La llegada de la industria acuícola al sur de Chile no solo trajo cambios para la economía y la identidad local, también significó transformar la vida y la realidad de zonas rurales y urbanas, como es el caso de Puerto Varas, comuna que pasó a convertirse en ciudad dormitorio para ejecutivos y profesionales del mundo acuícola a fines del siglo pasado. Un proceso cuyas repercusiones continúan hasta hoy, y que poco a poco han ido cambiando la cara de la otrora tranquilazona lacustre. En sus inicios, Puerto Varas siempre tuvo un rol protagónico dentro de la cuenca del lago y en Kiwe, y eso siempre trajo en sí mismo un crecimiento de la población. Con el auge de las salmoneras, Puerto Varas se transforma en una ciudad dormitorio, y que posteriormente con el aumento de la calidad de vida y todos los estudios, ya sea el último estudio de la Universidad Católica, que indica que Puerto Varas es una de las mejores comunas para vivir dentro del país, obviamente es un foco de atracción y que debe estar preparado también. La explosión demográfica y el negocio inmobiliario no han llegado solos a estas tierras. Para muchos vecinos, esta situación se ha transformado en problemas que algunos no dudan en denunciar y criticar, como es el caso de este edificio, proyectado para el sector de Puerto Chico. Ese edificio de los laureles, digamos, eso llegó hasta el Senado inclusive, yo tengo en mis manos la carpeta que la he estudiado y he estado en el departamento de obras viendo, y me informaron que no había nada que hacer, ellos tienen todos los permisos correspondientes, ¿por qué? Precisamente por el plano regulador, porque la gente, los arquitectos, los empresarios, los inversionistas, se han valido de este plano regulador insuficiente y saben que pueden construir en una ciudad donde no tienen mayores problemas. El problema, según apuntan las voces críticas, es un plan regulador obsoleto, que durante décadas habría permitido a las inmobiliarias hacer y deshacer, sin resguardar la calidad de vida de los barrios y vecinos. Lamentablemente, el alcalde anterior, durante 12 años, no se preocupó definitivamente en hacer un plano regulador que nos lleve a frenar la explosión demográfica que teníamos. Yo recuerdo que el año 98, 99, llegó la explosión del salmón, y desde ahí se empezaron las compras de parcelas, de sitios, llegó la gente. Por lo tanto, ahí había un ancla de ver que Puerto Varas iba a ser un ícono de dormitorio de Puerto Montt. Y hoy día lo estamos viviendo. Ya el alcalde anterior terminó el año 2012 y no se hizo. Por lo tanto, yo creo que el peor error que se ha cometido en Puerto Varas ha sido el plano regulador que nunca salió por distintos motivos, pero el responsable siempre es la persona que dirige la ciudad. El municipio acaba de licitar el estudio para el nuevo plan regulador de la comuna, adjudicado a la consultora Surplan, empresa que comenzaría a mediados de abril con las reuniones públicas de consulta ciudadana, una instancia en la que es importante participar para hacer valer el punto de vista de los principales involucrados, los propios vecinos.